Gracias a Dios, gracias a la vida que me ha dado tanto. Fueron mis hijos que están allá bailando el tango por el mundo. Ahora que viene el menor músico, en serio, a lo mejor me da un lugarcito y lo hacemos tocar algo el sábado que viene. Realmente me siento premiado. El apoyo de ustedes, en serio, que durante nueve años me siguieron, gente que ve todo este programa, todos los días, de todo el tiempo. Entonces, acá estamos nosotros con la música, porque había que ocultar una neta. Estoy haciéndole clip para que allá no... Acá va a contar algo de lo que a mí me pasó. Allá hace... al año 2010, más o menos, fui a Londres a ver a mi hija bailar el tango. Y fui a ver todas las comidas musicales. Soy un amante de las comidas musicales. Y ahí iba a haber tres por día. Cuando no era el fantasma, cuando estaba la ópera, era miserable. Todas, todas, todas. Gea, miserable, faltante. Para mí que faltan. Y iba con mi hija, me dejaban los teatros, y yo fui a ver a uno una comida musical impresionante. Después se hizo acá un éxito. En Londres vi, señores, esta obra de arte que se llamaba... Mamma mía, éxito, éxito hizo. Y abro las puertas así como un torero, ole, para decirle nada más que haga, que es del encuestable, primero desde el exterior, que fue un número importantísimo. Entonces me voy a Londres a ver comidas musicales. Papito sacando fotos de todos lados. Todas las cosas. Había así por haber. Poesas, stories, cuts. Y me veía todas las comidas musicales. Vi doce. Y después me iba a ver a mi hija bailar el tango. Cuando fui a ver a este, mamma mía, dijo, oh, fue un éxito en todo el mundo. Esta es mi modesta narración, desde Londres, lo vuelvo corriendo para Buenos Aires. Buenos Aires, mi tierra quería como... Yo quiero ser un llorón argentino, porteño llorón, que nació en Loma de Zamora, pero soy de acá, de la capital. Está claro, música. Para colmo de madre. Música. Toda la vida música. Tocando la maraca, llevando el cliente a la música. Estando acá y que me diga, música, música, sigue. Conca, parlate y mucha música. Ah, mamma mía. Mamma mía, mamma mía. Taracara, taracara, y mire, y. Am.